Hola, ¿cómo estás? Espero que super, super bien Hoy voy a estar cuidándote en tu camita Sí, voy a estar contigo hasta que te duermas Hasta que consigas conciliar el sueño Así que acomódate en tu camita Acomódate en tu camita Tengo aquí unos peluches Este es Quali Un personaje de Disney Y los he traído para que te hagan compañía Y te lo voy a poner aquí en un ladito Y también tengo otro Un poquito más grande Y ella es Dory De la película de Buscando a Nemo Es super suave Sí, es super suave Super suave Super suave Sus aletitas Y a Dory Y a Dory te la voy a poner al otro lado, ¿vale? Muy bien Muy bien Acurrúcate Acurrúcate bien Con los peluches que te he puesto alrededor Muy bien Muy bien Ahora tengo aquí Este aceite de lavanda Y voy a darte un pequeño masaje Con él Porque ya sabes que la lavanda tiene propiedades Que incitan a la relajación Y como lo que quiero es que te duermas Que te duermas Pues esto te va a ayudar mucho Hola Hola Hoy Vengo A cuidarte Mientras Mientras tú estás En tu camita En tu camita En tu camita Sí Voy a consentirte Voy a mimarte Voy a mimarte Para que logres descansar Para que logres descansar Súper Súper Bien He comprado una vela nueva Para ti Esta de aquí Es Con fragancia De naranja Y huele Súper Súper Bien En Cualquier Veer Por En En Aquí En 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 Vamos a encenderla Vamos a encenderla Vamos a encenderla Y voy a pasarla cerquita de ti Para que sientas los beneficios De la llama Esta vela tan maravillosa Y voy a pasarla cerquita de ti Y voy a pasarla cerquita de ti Hola Vamos a pasar un buen ratito de relajación Mientras te cuido En tu camita En tu camita Voy a intentar que te duermas lo antes posible Lo antes posible Así que Disfruta mucho De mis mimos Voy a empezar acariciándote un poco Un poco La cabecita Así La cabecita toco, 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 toco me tocó así, despacito, despacito, despacito despacito, despacito despacito, 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 despacito Relájate, tú solo tienes que relajarte, que relajarte Mira, ahora tengo aquí esta vela metida en esta cajita Que voy a abrir Y aquí está esta vela preciosa Y que va a hacerte sentir aún más a gusto Viendo su llama delicada Voy a ponerme un poquito Muy bien Te voy a dar un pequeño masaje, ¿vale? Perfecto Lo estás haciendo super bien, super bien Relájate, disfruta de este masaje relajante Me da un pequeño masaje Te voy a dar un pequeño masaje Tonto, espero que no suena Esclaro un pequeño masaje y tuco, 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 tuco muy bien estoy aquí contigo en tu camita dándote un masaje relajante para dormir un masaje con aceite de lavanda para que te relajes profundamente profundamente ahora que ya tu piel ha absorbido la lavanda y estas aun mas relajado o relajada que cuando empezamos voy a hacerte pensar que estas en un lugar maravilloso asi que asi que ciérrame los ojitos ciérralos ciérralos ojitos y quiero que pienses que que estas flotando 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 en el mar no 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 siente del calor de la llama de esta vela maravillosa siente del calor no 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 vamos a dejarla aqui en un ladito para que la habitacion se llene de su aroma maravilloso y tu te puedas relajar cada vez mas y mas profundamente me encanta cuidarte mientras estas en tu camita mientras estas en tu camita ahora te traigo una sorpresa y aqui estan estas bolitas masajeadoras mágicas y las he comprado especialmente para usarlas contigo aparte de que tienen un sonido maravilloso tienen agua con purpurina dentro para que visualmente sean mas espectaculares para ti y puedas relajarte mas asi que disfruta mucho de ellas y 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 siempre es bueno respirar profundo de vez en cuando vamos a dejarla aquí a un ladito de tu camita 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 ahora vamos con esta pelotita y relajación y es muy beneficiosa para quitar el estrés pelotita anti estrés y es muy beneficioso ¡Gracias! ¡Gracias! En el mar Siente como tus pies tus piernas toda tu parte inferior tu vientre tu pecho hasta tu cabeza son muy ligeros todo tu cuerpo todas las partes de tu cuerpo son cada vez más ligeras más y más ligeras siente el agua salada siente que no está ni muy fría ni muy caliente está perfecta siente como te rodea como te llega hasta el cuello y respiras profundamente te sientes en paz libre capaz de absolutamente todo y piensas que todo va a estar bien sientes que todo va a estar bien encima encima de ti pasan unas gaviotas revoloteando jugando entre ellas parece que están encantadas de que estés ahí el sol se está poniendo y ves y ves un atardecer increíble nunca habías visto algo así el cielo está anaranjado con unas pocas nubes teñidas de rosado y ves y ves como poco a poco el sol se va poniendo sales del agua te sientas en la arena te envuelves en una toalla que te abraza y te quedas mirando ese precioso atardecer y sientes una relajación inmensa hundes los pies en la arena y te encanta jugar con ella pones las manos también y ves como la arena se va cayendo de tus dedos vuelves a mirar al horizonte y el sol ya no está y da paso a una luna llena espectacular que va brillando cada vez más de repente una brisa te acaricia y sientes que estás en el momento perfecto en el lugar adecuado necesitabas ese momento y te relajas y te relajas aún más aún más te recuestas en la arena mirando el cielo brillante y vas cerrando los ojos poco a poco poco a poco te relajas te relajas profundamente profundamente escuchando como las olas rompen las olas rompen vamos a agitarlas bien para que la purpurina se mueva fíjate en la purpurina y relajate relajate piérdete piérdete en cada puntito piérdete en cada puntito piérdete en cada puntito piérdete en cada puntito de purpurina piérdete en cada puntito de purpurina piérdete en cada puntito de purpurina Relájate, relájate. Fíjate en cada puntito. 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 Digo. Ya hemos acabado con estas masajeadoras mágicas y espero que hayas disfrutado mucho, tanto visual como auditivamente Ay, ha empezado a llover, voy a abrirte la ventana para que lo escuches mejor, vale? Ya vuelvo ¿Lo escuchas? Si es super relajante escuchar la lluvia y mas en la camita Mira, he traído estas maderitas Te desestreso en tu camita con esta pelotita Con esta pelotita, pelotita, pelotita En la camita con esta pelotita y el aplauso ¡Suscríbete! Voy a dejártela aquí por si quieres usarla en otro momento, en otro momento, porque ahora es tu momento de desconexión, tu momento de sentirte bien, a salvo conmigo. Todo está bien, todo está súper súper bien. Tengo aquí esta plumita que voy a pasar así por tu carita preciosa. Y quiero que te relajes con su suavidad. Con su suavidad, voy a pasarla así suavecito, lento por tu carita para que te relajes. Para que te relajes, te relajes, te relajes y te duermas, si te duermas. Plumita para dormir, para dormir. Plumita. 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 Shhh. 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 muy bien, lo estás haciendo súper súper bien muy bien, disfrutando de este momento que es sólo para ti para ti, para ti rompen en la orilla como las olas rompen en la orilla te encanta estar ahí, sentir la paz, sentir la libertad te vas durmiendo te vas durmiendo te duermes tic-tac tic-tac te duermes profunda mente profunda mente y ahora vas a volver al lugar en el que de verdad estás en tu camita pero vas a seguir sintiendo la sensación de que estás en la playa sintiendo esa libertad, esa paz y te vas hundiendo cada vez más en tu cama fusionándote con ella para dormirte yo estoy aquí contigo para que te duermas plácidamente y tengas dulces sueños así que déjate llevar y duérmete del todo duérmete del todo y verás que mañana vas a tener un día maravilloso porque vas a descansar súper bien súper súper bien espero que hayas disfrutado de mi compañía hoy aquí en tu camita que te hayan encantado los peluches que te he traído para que te hagan compañía también y ese masaje con lavanda que te he dado ha llegado la hora de dormir duérmete 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 porque creo que incita mucho a la relajación si quieres puedes cerrar tus ojitos y centrarte en su sonido y centrarte en su sonido y 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 por pasar este ratito conmigo espero que tengas dulces dulces sueños eso así bien de relajación aquí en tu camita tu camita y 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 yo siempre voy a estar aquí para ti, para que puedas acudir a mi cuando quieras relajarte relajarte, 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 relajarte relajarte, relajarte, relajarte muy bien espero que hayas disfrutado mucho este ratito juntos me encanta cuidarte cuando estás en tu camita y espero que a ti también te encante espero que estés en un estado de relajación muy intenso y que duermas, que duermas muy, pero que muy bien y recuerda que eres genial y que todo va a salir bien ya verás, yo confío en ti me despido ya de ti, vale que tengas dulces sueños adiós 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 adiós